Hola, soy Antonio Durla, más conocido como El Pepino, y nuevamente estamos en el skatepark de Tocopilla. Hola, soy Antonio Durla, más conocido como El Pepino, y nuevamente estamos en el skatepark de Tocopilla. Ahora el piso no está tan palpene, pero tiene una balanda muy buena. Ahora tiene esa, y ahora tenemos unas cuestiones pa' mano, un eurogado, y está el Carlito que se tiró esa balanda. Así ya tranquilo. Buenos días, esta es la que yo ya me expliqué. Lo grabé re lindo. Los pares de Tocopilla. Hola, mi nombre es Camilo González, más conocido como El Buena. Hola, mi nombre es Bastián Álvarez, me dicen Pantruca, y juntos somos Los Sopapos. Un saludo a Iquique, un saludo. Un saludo a Iquique ahí. ¿Un fe? Bueno, cabros, cheles de pego huevos, Tocopilla, perdiendo plata. ¡Ajá! 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 Tienes que ayuntarla todo de aquí en adelante buena, si no cagarte. ¡Oh, ya, ya! ¡Ya, coñuchito! ¡Ajá! 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 ¡El perro! ¡Oh! ¡El perro Doggy Stein! ¡El perro! ¡Ajá! 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 ¡El perro Doggy Stein! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, oh la onda! ¿Vean, ¿qué haces, en defensa, en dos? Ibero, ¿cóles de todo ese novato? ¡Pero, ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias por ver el video!